Muy buenas, soy Omar Rueda, ¿cómo estáis? Antes de empezar el vídeo hay que integrar algo muy importante. Y esto de aquí se lo debo a una suscriptora que me envió un correo electrónico de otro día y que de alguna forma me hizo tomar conciencia, ¿eh? Y se lo agradezco muchísimo. No todo aquel que me haga daño es un perverso narcisista. Puede ser alguien inmaduro, alguien que no cuadre contigo, que tenga otro enfoque de relación. Puede ser que sea una persona que te maltrate. Pero no todo el mundo es un PN. Esta nueva moda del narcisismo hace que veamos narcisistas por todos lados, por todas partes. Alguien egoísta no tiene por qué ser narcisista. De narcisistas estructurales hay, nos podemos topar con uno o dos en la vida, pero no hay muchos. Personas con rasgos narcisistas, sí. Personas con tendencia a establecer vínculos desde la toxicidad, la dependencia emocional, sí. Pero no tiene por qué ser perversos narcisistas. Es muy importante dejarlo claro porque me dio la obligación ética de hacerlo para no ser partícipe de una posible neurosis narcisista. La semana pasada empecé a dibujar el vídeo de hoy. Tocamos uno de los puntos fundamentales en relación a la lección de vida por la que tiene que transitar un perverso narcisista cuando alguien que brilla, cuando alguien que se mueve por los valores del amor, del respeto y del cariño, lo abandona. Le devuelve la indiferencia que él o ella proyectan. Porque después de vaciarte por dentro y de llenarlo durante años, entonces le devuelves la indiferencia y el PN va a entrar en estado de shock. Y ahí va a aprender una importante lección en su vida. Porque se dan cuenta de que lo que nunca obtuvo por parte de sus padres, lo que le hizo tanto daño cuando era pequeño, lo que le provocó ese vacío, lo que le provocó ese odio que siente hacia sí mismo y hacia los demás, que ha ido escondiendo con esas máscaras y ese discurso aprendido, pues de repente va a realizar que esa persona que le estaba dando todo lo que le faltaba, ya no está. Ha desaparecido y ahora está solo. Y cuando el PN lo integre, con el paso del tiempo, cuando ese aprendizaje llegue a lo más profundo de su corazón, porque tienen corazón, rompiendo con sus resistencias, rompiendo con sus patrones de evitación emocional, sus mecanismos de defensa, entonces va a hacer que el PN entre en contacto con ese niño herido. Tu indiferencia lo va a poner en contacto con ese niño vulnerable que es, ese niño que creció sin amor. Y solo mirando de cara al sufrimiento de ese niño, el PN puede repararse, puede tomar conciencia de que él también es un ser humano. Es en el sufrimiento del contacto con ese niño cuando va a reencontrar su humanidad. Porque solo cuando se topa delante de su sufrimiento, el PN puede tomar conciencia de que existe. Puede tomar conciencia de que toda la rabia que siente hacia los demás, que siente hacia sí mismo, parte de esa herida. Porque ahora entiende que es una persona que se ha construido con una base muy vacía, con una base estéril, porque no le dieron unas bases nutritivas donde apoyarse y construirse. Y ahora esa persona que daba todo eso ya no está, ahora está solo y el PN va a hacer un gran insight. Le va a llevar su tiempo porque obviamente están muy acorazados, se han puesto corazas impenetrables. Por lo tanto, esto es un proceso que conlleva su tiempo. No lo hacen del día a la mañana ni mucho menos. Porque hay muchas resistencias, muchos mecanismos de defensa integrados que el PN ha instalado ahí para sobrevivir emocionalmente. Pero es el contacto con la indiferencia, con el vacío, lo que le hace cambiar. Y eso requiere de tiempo. Pues entonces el PN va a empezar un proceso de desmoronamiento. Ese castillo de arena va a empezar a caerse, a despedazarse. Y pasado un tiempo, debajo de esa montaña de arena, sin forma, el PN va a toparse con ese niño herido. Un niño frágil, desprotegido, sin defensas, bloqueado delante de unos padres desdibujados. Unos padres que no son más que monstruos para él. Delante de unos padres indiferentes. Un niño que no conoce el amor, el cariño o el respeto. Y solo cuando se topa con ese nivel de sufrimiento, pese a que se ha sofrado mucho para olvidar esa dura verdad. Porque ese niño herido ha puesto en marcha un sinfín de mecanismos para evitar ese dolor. Para evitar entrar en contacto con esa dura realidad. Pues entonces es cuando puede tomar conciencia de que él también es un ser humano. Igual que los demás y no un objeto desprovisto de emociones. Y si le envías este vídeo para que realice todo esto. Para que haga ese insight, pues no le va a servir de nada. De nada, porque le estarás hablando a un cerebro totalmente racional. Frío y calculador, protegido por una innumerable capa de resistencias. Y sobre todo mecanismos de control, levitación. Porque tú querrás hablarle a su corazón. Pero su corazón está ciego, está sordo, está bloqueado y silenciado. Así que no pierdas tu tiempo y energía en esto. Porque estarás hablándole a una pared. Estarás hablando al vacío. Y tus palabras van a tener un impacto inverso al que tú quieres. Van a hacer que el PN se enfade contigo. Vas a hacer que entre en estados de rabia y agresividad hacia ti. Porque tus palabras retumban en ese vacío. Y en ese retumbar, en ese eco que provocan tus palabras, hay visibilidad. El vacío de repente se hace visible para él. Y claro, esto a él o a ella le hace mucho daño. No le gusta nada. No les gusta ver la punta del iceberg de su fragilidad existencial. Y vuelvo a repetir, y sé que estoy siendo muy pesado en este punto, en este vídeo. Pero es que solo cuando se topa con el sufrimiento de la indiferencia es cuando puede descubrir en su fase de adulto que el amor existe. Que sufrimiento significa la falta de amor. Y esa cruda verdad es la que lo va a empujar hacia la búsqueda de ese amor. Y de alguna manera, esto le hace nadar en las primeras etapas de la construcción de sentimientos. Y es ahí donde descubre la belleza de la vida, de la existencia humana. Al descubrir el sentimiento, una nueva parte de él nace, se repara. Porque eso le permite empezar a construirse. Desde ese sentimiento de existencia, de ayuda, de amor. Y es ahí cuando el perverso narcisista puede renacer desde ese contacto con la muerte. Porque el contacto con su propio vacío es lo más parecido para él a la muerte. Porque toda esa realidad, ese universo perverso que se ha ido construyendo desde que era un niño, acaba de desaparecer. Y ahora, desde esa desnudez psíquica, entrará en contacto con su fragilidad, con su humanidad, con su nueva lucha. Salir de su propia prisión. Porque ahora le va a tocar reconocerse en unos esquemas de funcionamiento destinados a destruir a los demás. Y deberá descodificarse de alguna manera. Tendrá que acudir a profesionales que lo puedan guiar. Y le va a llevar su tiempo. Pero al final lo conseguirá. Por eso tú has sido tan importante para esa persona. Por eso tu indiferencia es tan importante para esa persona. Porque es la mejor manera de ayudar a un perverso narcisista. Porque es lo único que lo puede poner en contacto con la verdad. Y a su vez, es una de las pocas maneras de repararse a uno mismo después de salir de una relación con un PN. Porque esa indiferencia que le ofreces te permite llegar a tener una cierta mirada de comprensión hacia él o hacia ella. Dejar de ver el monstruo que hay en el otro y ver esa carencia que hay. Porque en esa fase de ruptura, de reconstrucción que vas a vivir, que vas a experimentar o que estás experimentando ahora mismo. Pues es un momento extremadamente complejo y difícil de asimilar. Es un momento de pura fragilidad. Del que es normal que queramos huir. Por eso es tan necesario pasar por ahí. Tanto tú como el otro. Es muy necesario y reparador pasar por ese dolor. Por ese reconocimiento de carencia del otro. Porque es una de las respuestas más sinceras que vas a poder encontrar. Pero aún así, nada puede justificar el daño que te ha hecho. Y repito el mensaje de este vídeo. Solo entrando en depresión, el perverso narcisista se va a dar cuenta de que necesita ayuda. Pero esto no pasa con todos los narcisistas. El que está muy estructurado, el que yo llamo narcisista estructural, le va a resbalar totalmente tu indiferencia. Porque se ha construido mecanismos de defensas impenetrables. Y no podrá entrar en contacto nunca con su realidad, con sus heridas y sus carencias. Porque ya habrá puesto en marcha un plan de rescate. Porque ya estará con su próxima víctima o estará perfilando su próxima presa y se va a sentir nutrido así. Por lo tanto, no va a entrar nunca en contacto con la indiferencia que le estás ejerciendo. Pero por suerte, de estos, no hay muchos. La semana que viene explicaré por qué un perverso narcisista estructural no puede repararse. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya sido de utilidad. Si así lo has sido, dale a me gusta. Sobre todo, compártelo con aquellas personas a las que quieras muchísimo. Te animo a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho. Y sobre todo, que le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis futuros vídeos. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!